Cuando usted ve aparecer Una de las artistas más prolíficas de los últimos años en nuestro país la electropop Javiera Mena estuvo por primera vez en Iquique presentando su espectáculo de música Luces y Danza Moderna Por un lado formo parte claro de una generación de músicos de Chile estamos haciendo las cosas dentro de Chile y fuera yo por lo menos en mi caso salgo un montón y también claro me siento como algo aparte porque mi música es mía y tiene su color dentro de esta escena también La artista que fue una de las estrellas chilenas del último Festival de Viña piensa que aún le falta crecer musicalmente y en el aspecto de la popularidad sin embargo siente que desde sus comienzos su carrera se planteó como internacional Lo mío quizás va más por lo alternativo dentro de lo pop que puedo ser pero para mí desde el comienzo planteo mi carrera como internacional empecé a Argentina, empecé a México, ahora vengo llegando a una gira a España entonces creo que ha sido algo paralelo, quizás no es el máximo éxito que puede imaginarse uno de un artista internacional como de abarcar todo Sí, 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 hace poco fui a España, toqué en varios festivales y me fue muy bien y estuve un tiempo largo en México también así que creo que a mi modo estoy dándome varias vueltas por habla hispana Una de sus primeras canciones en destacar masivamente fue Yo no te pido la luna de Daniela Romo a quien la artista dijo admirar desde pequeña Sí, me gusta mucho de Daniela Romo, sus canciones, La pobre secretaria, Quiero amanecer con alguien que eran canciones que también muchas de las componía de Juan Gabriel me gusta mucho la música romántica así que escuchaban quizás mi madre y que yo desde chica le puse mucha oreja a eso entonces por eso cuando hice el cover de Daniela Romo de Yo no te pido la luna lo hice a mi modo pero era un poco un homenaje a toda esta música romántica que aún se escucha muchísimo y sigo escuchando de México Mena está presentando temas de todos sus discos y espera sacar uno nuevo durante el año 2017 aunque explicó que todo lo que hace y produce es completamente independiente y que no está relacionada con ninguna empresa ni sello discográfico alto en caloría entre las uñas jajaja 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 jajaja